Enrique Gil Gilber fue un novelista y político guayaquileño nacido el 8 de julio de 1919 y falleció el 21 de febrero de 1973. Fue hijo del señor Enrique Gil Quesada, contratista municipal y agricultor, dueño de la hacienda Chohampe. Este falleció en 1919 por un derrame cerebral y de la señora Mercedes Alejandrina Gilber Puntón. Gilber realizó todos sus estudios en la ciudad de Guayaquil y los culminó en el tradicional colegio Vicente Rocafuerte, donde obtuvo su título de bachillero. Fue el miembro más joven del llamado grupo de Guayaquil, tuvo una intensa vida política y catedrática, perteneció al partido comunista, fue parlamentario y debido a sus planteamientos ideológicos sufrió prisión y destierro. Estuvo casado con Alba Calderón Satizabal, pintora y revolucionaria esmeraldeña, fundadora del movimiento feminista para el reconocimiento del derecho de las mujeres en el Ecuador. Gilber fue cuérfano a sus siete años y a esa edad escribió el cuaderno de versos Iris, el cual contó con la grata venia de la poetista María Piedad Castillo de Levi. Publicó con gallegos Lara y Aguilera Malta el libro Los que se van, con el siguiente subtítulo, Cuentos del Cholo y del Montuvio, conteniendo 24 relatos cortos que fueron generalmente mal acogidos y se requirió muchos años para que la gente se acostumbrara al nuevo estilo del realismo social. En 1932 publicó en la página literaria de Telégrafo su poema Leticia, que hablaba sobre la guerra entre Colombia y Perú. En 1933 editó una colección de cuentos titulada Yunga, con relatos naturalistas del litoral. En 1967 apareció el libro de cuentos La cabeza de un niño en un tacho de basura. En 1969, Las sangres, las vetas y el asfalto, libro que escribiera en el penal entre 1963 y el 1964. Pero su obra más destacada es Nuestro pan, publicada por primera vez en 1942 en Guayaquil. La trama de la novela gira alrededor del proceso de siembra, cosecha y venta del arroz, presentando los vaivenes y decepciones que sufren los trabajadores a manos de la codicia y explotación del dueño de la plantación. La expresión Nuestro pan hace referencia a la importancia central que tiene el arroz en la dieta de los ecuatorianos. Esta novela está dividida en cuatro libros. El primero, Los desmonteros, que narra el proceso de siembra, cosecha y venta del arroz desde el punto de vista de los jornaleros. El segundo, La cerca, se centra en los azares que llevaron a Hermógenes, Sandoval, actual dueño de las plantaciones de arroz, a pasar de general liberar a rico hacendado. El tercero, se titula Hombres sin destino, que cuenta la historia de Eusebio Sandoval, hijo único de Hermógenes, quien vuelve al campo luego de doctorarse y cuya ambición desmedida hunde en tragedia a los trabajadores más humildes de la hacienda, particularmente a los indígenas. Y la cuarta y última, se titula La dimensión del hombre, que narra el triángulo amoroso entre Eusebio, su esposa y el amante de esta.